Estamos planeando ya el Congreso de Relaciones Internacionales, que va a ser 14 y 15 de septiembre, acá en nuestra universidad. Es un congreso nacional de relaciones internacionales, donde van a participar docentes, egresados, investigadores y también alumnos de nuestra universidad y otras universidades. Bueno, ya vamos a empezar a mandar circulares al respecto. En ese sentido, se van a entregar resúmenes y ponencias, que van a tener un comité evaluador, y para ir organizando las mesas. La idea es tratar distintos temas de la esfera internacional, no solo de las relaciones internacionales, sino de otros aspectos económicos, jurídicos, históricos, y se van a dividir en diferentes áreas, que por ahora se están armando las áreas, pero por lo general van a ser Latinoamérica, Asia Pacífico, Argentina y algo de Europa y derechos humanos. Esas son las actividades que estamos planeando. También estamos armando un boletín electrónico, que va a tener ISSN, en donde se van a publicar los trabajos científicos de los integrantes del Ateneo y de gente externa a la universidad, investigadores que forman parte de la red de contactos que tiene el Ateneo. Y va a tener una publicación anual, en donde los trabajos, por lo general, se van a ir evaluando y armando durante el año. Y la idea es, en septiembre, en el mismo congreso, presentar la primera edición del boletín, que va a ser la primera, va a ser electrónica, con una posibilidad en el futuro, en el mediano plazo, de hacer una tirada impresa e indexarla en un futuro. ¿Y cuándo comenzaría la recepción de los resúmenes, de los aportes para este congreso? Bueno, las fechas que están es, hasta el 31 de julio se van a recibir los resúmenes de ponencias y después la ponencia completa se va a recibir el 30 de agosto, como fecha límite, para que el comité evaluador tenga toda disposición para poder ya ir organizando las mesas. Obviamente, la evaluación se va a hacer, en principio, sobre los resúmenes y la ponencia completa es para ver el tema de la organización de las mesas.